Y fue que en el proceso del domingo 18, bajaron unos marcianos a los precintos electorales y colegios electorales y adquirieron mucha cédula. Y esos marcianos, al irse, no le devolvieron la cédula a muchos dominicanos que según el artículo 22 de la Constitución de la República, tienen el derecho de elegir y ser elegibles. Entonces, como se dio esa situación, probablemente, y al no devolverle lo marciano a la cédula que adquirieron a los dominicanos, muchos se queden sin votar. Y como es una cédula moribunda que va a ser sustituida en octubre de este año, nosotros vehementemente quisiéramos solicitarle a la Junta que le provea una copia gratia a cada dominicano que se acerca a un centro de saludación para que pueda ejercer el voto. Algunos dirán, bueno, pero los marcianos pueden regresar el 19 de mayo y volver a adquirir cédula. Siempre será preferible correr ese riesgo para que ningún dominicano se quede sin votar. Y bueno.